Buenas tardes, aquí transmitiendo desde la Plaza Merino, en Chihuahua Capital, en el mero corazón de Chihuahua, aquí en la Plaza Merino, que antes se llamaba Plaza de los Ahorcados, Musical Milagro y los Reyes de la Plaza. Muy buenas tardes, un clima muy bonito aquí en Chihuahua Capital, ni frío, ni calor, ni viento, un saludo muy especial a todos los seguidores de Estampas de Chihuahua Oficial, y a todos los paisanos, a toda esa gente que está más allá del Chuco, y esto es Musical Milagro y los Reyes de la Plaza. Cuando va el aire se maquina, y se echan muchos coloretes, y se le quedan los luchetes, coloraditos de verdad, y llega al aire muy pintada, con su carita rebobando, y le gusta que está bailando, Cuando empieza la grita, ahí viene la caloreteada, bailando, muy suavecito, ahí viene la caloreteada, no se eslabiesen, por favor. Tu armoniosa silueta alanda, y tras de ti yo me lancé como una bala, tienes que ser para mí nada más. Y no penses que soy un conquistador, porque soy muy tímido, lo que pasa es que tu amor me pegó, en el alma mínimo. Y no penses que soy un conquistador, porque soy muy tímido, lo que pasa es que tu amor me pegó, en el alma mínimo. Pumple chas en el blanco, en el centro de mi corazón, y hoy te quiero yo tanto, que te haré tu nidito de amor. Pumple chas en el blanco, en el centro de mi corazón, y hoy te quiero yo tanto, que te haré tu nidito de amor. Pumple chas en el blanco, en el centro de mi corazón, y hoy te quiero yo tanto, que te haré tu nidito de amor. Pumple chas en el blanco, en el centro de mi corazón, y hoy te quiero yo tanto, que te haré tu nidito de amor. Ni importa que no hagas en todo, o pasas tengo todo diano Déjala que se divierta más, no le prohíbas que se alegreen Déjala que se divierta más, tiene habilita a disfrutar Déjala que se divierta más, es muy bonito y muy rebelde Déjala que se divierta más Como ven aquí, la gente siguiendo a musical milagro aquí en la Plaza Medino en la plaza de armas hay un evento de la presidencia municipal entonces pues nos mudamos para acá y aquí se hace el bailongo en los corredores de la plaza merino aquí en chihuahua chihuahua a escasas dos cuadras de la plaza de armas de chihuahua aquí viatriz adriana aquí viatriz adriana amigos que se nota aquí es lobo texas que nos andan visitando por aquí también disfrutando de la música de la alegría del musical milagro gracias a lobo texas por ahí bienvenidos que Dios los bendiga que estén en una buena estancia aquí en chihuahua hola vera espinoza bienvenidos bienvenidos a esta transmisión desde la plaza merino en chihuahua chihuahua muy buenas tardes y un saludo a todos los paisanos a todas esas personas que por una u otra razón no pueden estar aquí en chihuahua no pueden venir un pedacito de chihuahua para todos ustedes gracias saludos a los familia milagresia musical milagresia oficial y familia milagresia presenta saluditos gracias marilópez gracias marilópez abuelita Barbarita Doña Ophelia Lázaro Kareli Armando Es del sombrerón Yedail La gente sigue a Musical Milagro Se me hace que la plaza de armas en este momento está vacía Hola, hola Saludos a Sophie Guevara, a Charlotte, a la familia Miranda Guevara Hola Un raspadito, ¿de qué quieren su raspado? Sus cueritos, sus chetos, sus gusanitos Con harta salsa valentina Pues le cambiamos al ambiente, al lugar y pues está bonito, ¿a poco no? Todavía ese olor pueblerino de Chihuahua Que no perdemos esa esencia Porque somos de Chihuahua, claro que sí A Yuli Zavala, hasta Charlotte Y a todas esas personas que viven más allá del Chuco Saludos y un abrazo tamaño Chihuahua Con esta jubia, con esta jubia bonita Se llama la jubia mexicana Y hay gente del botecito que se oye Y si no suele, está mejor Todo lo pues, con otra Canción por ahí para todos ustedes, amigos Y los más bienvenidos Aquí a Chihuahua, la capital de la valla Aquí tenemos la compañía del restaurante Que vienen de otras ciudades Gracias por estar aquí con nosotros Con la página de la Gaze Son todos bienvenidos Aquí el niño de los hojasos De México para el mundo Les traigo Es una cumbia Es un ritmo muy sabroso No es una salsa Ni es una rumba Lo baila la cubana La venezolana Y la mexicana Pero la que mejor baila Es la tremenda colombiana Que lo baile Seria Cruz Es de la cubana Que lo baile Rosa La venezolana Y Lorena Herrera Es la mexicana Y Sofía Vergara Es la colombiana Muévelo, muévelo, muévelo Y quizá no solo mueve Saludos Ramiro Sierra Como está murtiendo nieve Muévelo, muévelo, muévelo Y quizá no solo mueve Como aguanto chocolate Y como está murtiendo nieve Un agua fresca De limón o de horchata Horchata Si me dijeron ahorita Gracias por esa persona En el chat de Musical Milagro Oficial Que me mandó para un refresco Gracias Y si, traigo la boca bien sequita Gracias, gracias Muy agradecido De México y para el mundo Les traigo esta linda cumbia Es un ritmo muy sabroso La zona es alzana Y es una ropa Lo baila Gracias, Mari López Marí López Marí López Marí López Marí López Saludos Ramiro Que bueno Adolfo Aquí lo esperamos Ya saben Si vienen a Chihuahua Busquen aquí en la Plaza de Armas O en la Plaza Merino Aquí a Musical Milagro Se la van a pasar A todo Mecate O si van de pasada A su tierra A Durango A Zacatecas A San Luis Potosí No sé Que vayan de pasada Lleguen un ratito Aquí en la tarde Unas dos, tres horas Un relax Nos conocemos La pasamos a toda Nos divertimos Y nos va a dar mucho gusto Tenerlos aquí Con nosotros Mucha gente viene aquí Y hemos conocido Personas muy bonitas Chihuahuenses O gente que no es de aquí Que vienen a A conocer Chihuahua Hay muchas cosas aquí en mi tierra Para ofrecerles Muchas gracias Yo estoy muy orgulloso de Chihuahua Esta página empezó Como un hobby Y ahí va Ahí va Muchas gracias Sofi, Sofi Que baile No, no, no ¿Sabes cuánto a mí me dolió Ver las notas de sociedad? Es el amigo que se escribió No, no, no No, no No, no No, no Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Una disculpa Porque se cortó tantito Porque entró una llamada Por ahí anda Barbarita Por ahí anda Saludos a Armando Martínez El Chile Chilaca Amaneció A 8.80 No sabes cuánto a mí me dolió Ver las notas de sociedad Pues el amigo que se estudió No dice la verdad Porque ahí les faltó por decirle Que yo fui quien te hizo mujer Y que por no saber presumir Te olvidaste de mi querer Te olvidaste de mi querer Te olvidaste Pero con Pedrito no conmigo Ahí está Ahí la están viendo Aquí la tía Gloria viene desatada Primero no quería salir en cámara Que porque la veían sus hijos Y ahora véanla Véanla Ya, ya, ya Si no es carmen Si no es carmen Si no es carmen Pero para que hice mi Iba, iba Ahí está Barbarita Con el número 80 La cobra está un poco nerviosa Y yo la tengo que calmar Le voy a tocar una cumbia Sé que la voy a encantar Es que la cobra es venenosa Y no quiero hacerle enojar Le voy a tocar una cumbia Sé que la voy a encantar O sea que la cobra es venenosa La cobre es venenosa Y no quiero hacerle enかな Usted más Ella está en la zumindest y no quiero hacerla enojar le voy a pagar una cumbia, sé que la voy a encantar ya viene saludo, sube Eduardo saludos a Dorita Santos saludos de Nicolás saludos de Nicolás y no quiero hacerla enojar le voy a pagar una cumbia, sé que la voy a encantar a María Méndez hasta Cali, Colombia Raúl Gómez ¿cómo está el chile chilaca muchachas? ven, ellas si van al mercado del hoyo al súper, es más moderna aquí Doña Gloria bueno Doña Gloria aquí estoy con las doñas que les llaman las montoneras Doña Gloria Doña Dalia Doña Betty Doña Eddie y Don Gustavo una señorita de apellido Samudio te mandó saludos eso seguimos, seguimos con más cumbia bonita a ver qué les parece esto espero que sea de sagrado estoy transmitiendo desde la plaza Merino a escasas dos cuadras de donde normalmente Musical Milagro hace el bailongo hay un evento de la presidencia municipal en la plaza y pues nos trajimos a la plaza para acá ¿verdad? que nos trajimos a la plaza para acá allá allá está solo yo creo que yo creo que Don Esteban voy a recoger el arroz voy a traerme la horchata que me regalan esa tierra que es la manzana porque me voy a traer el arroz me voy a traer que me va a remojar el arroz el arroz el arroz el arroz el arroz el arroz la tierra la manzana ahí va a ver saludos corina navarrete hola 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 sentado sentado en una de estas bancas antiguas bien a gusto chihuahua pura chica guapa dale festivo se viene a musica a mi lado y ya llegó la cubanita saludos hasta luiziana elizabeth macias oiga digo dicen y el agua de horchata se me hace que me voy a remojar el arroz ok ok gracias gracias por el agua de horchata de mari mari lópez mari lópez aquí está el agua de horchata muchas gracias muy agradecido gracias mari lópez aquí también está no no gracias gracias muy amables ay por favor abrame el copote para la dieta ¿por qué no nos traje un copote gustan 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 Saludos a Mauricio Cardoso Gracias, gracias Saludos hasta el cono sur Argentina No, 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 fíjese que no A mí me gusta bailar, al estilo salvó Lo bueno que traje mi bailar Sí, porque es el segundo, es el segundo paso Paso Baila, 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 le gustamos Baila, baila, baila Hola Digo Hola Puedes invitarle una copa Cuéntame cómo te llamas Puedes venerte a bailar A la estilo de igna lo hago Ella me dijo que no Saludos a Leonel Pérez Pedro Pedro ¿Cómo se llama? Pedro 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 repeatedly No me digan que no es bonita, al menos para debirte, el corazón me partita Mi amigo, mi amigo, como quieren que yo la olvide, si dentro de mi alma vive Volvemos, volvemos amigos, en un ratito más, con todo gusto, el cariño para todos ustedes, regresamos No se vayan, se quedan en la baila, regreso en un ratito Gracias, gracias a todos, regreso en un ratito